La nueva consola de Embernic, la RG406V, es perfecta para emular Nintendo Wii y Gamecube. Pero configurar el emulador y los mandos es bastante tedioso. Por eso, hoy les traigo el tutorial definitivo para que estas consolas corran al máximo de rendimiento y además vamos a configurar los mandos de una manera sencilla mediante la importación de un archivo de configuración, que tiene varios perfiles de mandos configurados. En la primera parte del video voy a mostrarles cómo funcionan varios juegos y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con la configuración del emulador y mandos. En este canal nos encanta configurar las consolas para sacarles el máximo rendimiento posible. Próximamente se vienen videos de Nintendo Switch, Playstation 2 y 3DS, así que estén atentos. Sin más que decir, empecemos. Comenzamos con las pruebas. Mario Kart Wii funciona perfecto a dos veces la resolución nativa. Mario Galaxy 2 funciona sin problemas a 60 FPS. Con la configuración de mandos de este tutorial podemos controlar el puntero con el análogo derecho y con el botón Y agitamos el mando, dándonos una experiencia de juego muy buena. Pokémon Battle Revolution funciona perfecto y utiliza la configuración de mandos de Wiimote vertical. Podemos mover el cursor con el stick derecho y seleccionamos con el botón R2. Zelda Skyward Sword funcionará sin problemas. Y tenemos una configuración de mandos especial para este juego, donde podemos usar la espada con el stick derecho. Metroid Prime 3 funciona bien y usamos el perfil de mando Shooter, donde podemos apuntar con el stick derecho y disparar con el botón R2. Kirby 2 funciona perfecto a dos veces la resolución nativa. Y utilizamos el perfil de mando Wiimote horizontal. Smash Bros Brawl funciona perfecto a dos veces la resolución nativa. Y por último Xenoblade que también funciona perfectamente. Y utilizamos el perfil Wiimote más Nunchuk. Y así conseguimos una forma muy cómoda de jugar. Bien, vamos a comenzar con la instalación y configuración del emulador. Vamos a utilizar una versión de Dolphin llamada Dolphin Antutu, que tiene más rendimiento que la versión original en estas consolas. También vamos a usar un archivo de configuración que va a contener la configuración base del emulador y los perfiles de los mandos. Estos dos archivos se encuentran en la descripción. Bien, lo primero que hay que hacer es instalar la aplicación Dolphin Antutu. Si ya tienen instalada otra versión de Dolphin, recomiendo desinstalarla. La aplicación se instala como una APK normal. Desde la aplicación Files. La instalamos y la abrimos. Una vez dentro de la aplicación, vamos a importar el archivo de configuración. Nos vamos a ir al botón de configuración. Luego a Config. Y nos vamos hasta abajo donde dice User Data. Van a presionar donde dice Import User Data. Y van a buscar el archivo de configuración. Esperen a que se importe. Una vez que termina, volvemos al inicio de la aplicación. Lo siguiente es agregar el directorio de juegos. Presionamos a The Games. Y buscamos la carpeta donde tenemos las rounds de GameCube y Nintendo Wii. En este lugar van a aparecer los juegos de GameCube. Y en este otro los juegos de Wii. Bien, les voy a explicar como configurar los mandos para cada juego. El archivo de configuración que importaron contenía perfiles de mandos. Estos perfiles los creé manualmente para el video. Ustedes van a elegir el perfil que más acople al juego que están jugando. Por ejemplo, el Classic Controller podemos usarlo para juegos como Mario Kart Wii o Super Smash Bros. Wiimote más Nunchuk podemos usarlo para juegos como Mario Galaxy 2 o Xenoblade Chronicles. Luego tenemos el perfil de Wiimote Horizontal que sirve en juegos como Kirby. Tenemos el perfil Shooters que podemos usarlo en juegos como Call of Duty o Metroid Prime. Y Wiimote Vertical en juegos que solamente se usa el Wiimote y se apunta a la pantalla. Y por último tenemos el perfil del Zelda Skyward Sword. Ya como saben, ese juego usa Wiimote 1 Plus para mover la espada. Les voy a dejar una hoja de cálculo donde indico qué perfiles son óptimos para algunos juegos. Entonces, ¿Cómo selecciono el perfil en cada juego? Muy sencillo. Van a mantener presionado el juego que quieren configurar. Van a seleccionar Edit Game Settings. Van a ir a Wii Input. Y van a presionar en el botón de configuración de la derecha. En este lugar van a seleccionar el perfil. Como es Mario Galaxy 2, voy a seleccionar Wiimote más Nunchuk. Volvemos hacia atrás y ya queda configurado el perfil para este juego. Para los juegos de GameCube no hay que configurar nada. Ya los mandos funcionan perfectamente. Bien, ahora les voy a explicar cómo configurar individualmente un juego. El emulador ya está configurado gracias al archivo de configuración. Pero en algunos juegos hay que cambiarle opciones individualmente para obtener un mejor rendimiento. En la planilla de cálculo que les dejé, podemos ver la configuración gráfica de cada juego. También la región del juego. Por ejemplo, si quiero cambiar la resolución del Mario Galaxy 2, mantengo presionado el juego. Y navego hasta encontrar la opción de Internal Resolution. Y selecciono por 2. Pero en general, la mayoría de los juegos no necesita configuración. Ya el emulador está bastante bien configurado. Nota importante. Si descargan los juegos que están en la planilla y respetan la región, ya van a estar configurados porque el archivo de configuración importó la configuración de estos juegos. Y así finalizamos el tutorial. Cualquier duda que tengan, la dejan en los comentarios. La consola funciona excelente para jugar todo el catálogo de Nintendo Wii y Nintendo GameCube. Próximamente voy a sacar videos configurando Playstation 2, Nintendo Switch, Playstation Vita, 3DS y muchas consolas más. Así que suscríbanse para no perderse nada. Les quiero recordar que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos de consolas y nos ayudamos mutuamente. Muchísimas gracias por ver el video. Les mando un saludo. Nos vemos.